Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar del Subaru BRZ STI de 2022 y como dice el título en esto mismo la versión soñada, bueno, como sabemos la llegada de la nueva generación del modelo deportivo japonés podría estar acompañada por una versión que va a lucir así de espectacular tal como lo muestra esta imagen y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, muchos esperaban que la nueva generación del modelo BRZ de la marca Subaru llegara con un motor turbo alimentado debajo del brazo, pero las ideas de la entidad automotriz japonesa eran completamente distintas, pues pasaban por introducir una novedosa mecánica de aspiración natural que ofreciera un rendimiento más elevado que la generación anterior aún así el asequible deportivo japonés debería ser totalmente divertido y agradable para manejar aunque siempre habrá un espacio para una futura versión STI bueno, por muy bueno que fuera, el modelo BRZ de primera generación nunca se vendió con una versión de alto rendimiento que llevara asociadas esas tres siglas tan emblemáticas dentro de la automotriz japonesa no obstante, la entidad Subaru introdujo en la última etapa comercial de esta máquina el BRZ TS, es decir, una versión modificada que contaba con algunas mejoras estéticas y también mecánicas para ofrecer un mejor rendimiento en los circuitos de carreras aunque nunca al nivel de un hipotético STI como muchos esperaban bueno, ahora llegó el momento de que el fabricante asiático haga realidad los sueños de muchos fanáticos del motor esta representación de X-Tomi Design muestra cómo podría verse esta misma variante bueno, lo primero que llama la atención sobre el BRZ que se presentó tan solo unas semanas es la parte frontal del vehículo con un parachoque modificado que posee nuevas tomas de aire y un capó con una gran apertura central que ayudaría a proporcionar al intercooler ubicado en la parte superior del bloque una gran cantidad de aire fresco para que se respire bueno, en otros lugares la recreación virtual muestra al BRZ STI con unas atractivas llantas de aleación que están terminadas con bronce mate y un juego de frenos de la marca Brembo con pinzas de color rojo X-Tomi Design también equipó faldones en los costados específicos pasos de ruedas ensanchados y ha bajado la altura de la carrocería para darle a este modelo deportivo ese toque propio de las versiones STI además, como no podía ser de otra manera este automóvil va a presumir de un alerón trasero fijo con grandes proporciones bueno, si Subaru va a lanzar una versión STI del nuevo modelo BRZ probablemente va a optar por hacerlo colocando un turbocompresor en su profulsor boxer de 4 cilindros y que tiene como cilindrada 2,4 litros bueno, se va a posicionar como el buque insignia de la automotriz nipona en términos de alto rendimiento y probablemente no tendría una competencia directa con su hermano gemelo de la automotriz Toyota la cual es dueña de la compañía Subaru ya que este modelo robaría ventas al automóvil GR Supra hay que ver qué va a suceder en el futuro aunque muchos muchos se temen que no lo verían que no se vería por Europa o tal vez menos acá en Chile y con esto me despido, adiós, camifuera, chao